Estamos aquí con un grupo de amigos de Sociedad Civil Catalana después de unos meses que no hemos podido reunirnos pues hoy un pequeño reducido grupo cumpliendo las normas estrictamente nos hemos podido ver de nuevo y he podido compartir con ellos una alegría muy grande que es que nuestra entidad después de la dificultad que todos hemos pasado por esta situación económica difícil que estamos pasando todas las empresas, agrupaciones pues hemos logrado recaudar los fondos necesarios para levantar los ERTEs en los que hemos tenido a nuestros trabajadores y por tanto recuperar toda la potencia ¿Potencia para qué? Pues potencia en primer lugar para poner en marcha una gran granola de cambio que lleve el cambio político a Cataluña Tenemos una oportunidad histórica tenemos unas elecciones de aquí a tres meses tenemos a los catalanes hartos de la situación que hemos vivido de diez años de prusés ¿Os imagináis de once mes de aquel prusés? Nos han llevado a la ruina nos han llevado a la decadencia nos han llevado a la degradación institucional la degradación económica la degradación política, social y lo vemos todos y lo que hay que hacer es ir a votar masivamente y pegarles una patada democrática y que se pasen al menos 20 años en la oposición los que tanto daño han hecho a Cataluña pero para eso hay una condición tenemos que levantarnos todos tenemos que levantarnos todos levantarnos todos del sofá y tenemos que ir a votar a votar y a echar a los que nos han hundido y para eso es importante que nos organicemos que nos movilicemos que nos coordinemos unos con otros y que nadie, nadie, nadie se quede en casa en febrero, en las elecciones de febrero para eso se va a volcar Sociedad Civil Catalana y necesitamos manos manos para hacer campañas en redes manos para ir a buscar a los que dudan manos para entre todos lograr una victoria histórica del constitucionalismo en Cataluña y poner fin a esta etapa tan triste tan triste que tanto daño nos ha hecho para eso nosotros estamos poniendo en marcha diversas iniciativas una de ellas, por ejemplo, es este programa de tele que os animamos a seguir cada domingo a las 10 en TVCAD y en Youtube que se llama La Alternativa debate, humor, economía, entrevistas para hablar de la actualidad de Cataluña desde un prisma y una clave constitucionalista amigos y amigas Sociedad Civil Catalana es vuestra casa necesitamos un gran referente del constitucionalismo llevamos muchos años siendo invisibles invisibles para Madrid invisibles para el gobierno catalán y nos tenemos que organizar tenemos que trabajar todos para crear cultura del lazo, cultura del vínculo reconectar lo que otros han roto y empezar un tiempo nuevo en Cataluña contamos con todos vosotros